Bien, cuando subí este video me mandaron una reclamación por derechos de autor Bueno, es un video de 42 minutos y dije renderizarlo de nuevo para monetizar este video Que puede que no tenga muchas visualizaciones Dije, no, ahí queda, no se lo monetiza y punto Pero después de un mes me bloquean el video Me lo bloquean en 238 países Nada más, el resto sí lo pueden ver tranquilamente Son tantos países, cuando te lo bloquean en tantos países Te dicen en dónde se puede reproducir tu video para ahorrarse tiempo Estos son los países donde se puede reproducir mi video No hay mucho de mi público aquí Y dije que chévere que tenga todavía el proyecto con todas las imágenes, audios y videos en mi computadora Para poder editar ese fragmento de 15 segundos de música que puse Y por lo que me detectó y pasó todo este problemita Bueno, hay que ver el lado positivo de esto Va a ser una segunda oportunidad para ver este video Que muy pocas personas vieron O más que todo, muy pocas personas comentaron Y se supone que es de comentar Nada más, comienza el video Primero que todo, no se olviden de dejar su sugerencia o petición Para el siguiente especial Que va a ser a los 4000 suscriptores Sí, ya sé En el anterior especial dije que iba a ser un especial 5000 suscriptores Y ahora estoy haciendo uno a los 4000 Tienen que ver ese especial porque Pienso hacer todos los especiales diferentes Hacer cosas diferentes Y contar cosas diferentes Este especial va a estar basado en las peticiones Que obtuve en mi anterior video O sea, las peticiones de los usuarios Javier López, Gonzalo Cantero y Hitman Darnes Y alguien se preguntará ¿Por qué solo 3 has escogido a 3 personas para hacer un especial? Eh, es que fueron los únicos que hicieron peticiones Pero bueno, comenzamos con el especial No son muchos los que conocen el Bunker de Clark Vance Y de seguro que hasta las personas que conocen este canal Se sorprenderán al oír estas historias Estos hechos o curiosidades Del Bunker de Clark Vance Hoy los invito a adentrarse a un universo A un canal ultra que infravalorado Y que al final me acompañen A conocer Las 7 cosas perturbadoras Del Bunker de Clark Vance No, no, no voy a poder hacer todo un video así Por supuesto, es demasiado largo Me cansa demasiado hacer esa voz Y la verdad que no me gusta ese formato Así que como trailer queda Algo que quiero incluir en los especiales son las preguntas Así que en los comentarios pueden dejar alguna pregunta Y las responderé en el siguiente especial En el anterior video me dejaron una pregunta muy importante Me preguntaron ¿Qué pensaba cuando hacía Loquendos? ¿Y en qué he cambiado? Primero que todos los videos Loquendos Eran videos súper que económicos en tiempo En comparación con los videos que hago actualmente Así que no los pensaba tal vez Tan bien como los videos que hago ahora El guión a veces pasaba una repasada Y era un guión que se hacía en un día Máximo dos días Hacía el guión y el otro día corregía Por eso tendía a generalizar Y a dar unos juicios muy cortos Muy breves Y a juzgar tal vez muy fácilmente Y muy tajante Muy radical Algunas cosas se ven en esos videos Yo sé Y es eso lo que me llevó a hacer remakes Para borrar esos videos Ya tengo algunos remakes en este canal Actuales De Loquendos Para borrarlos Para eso hago los remakes Como toda persona debería hacer Hacer un remake Para borrar lo anterior Hay personas que mantienen todos sus videos Así no valgan un centavo Bueno Esa no es mi política Mi política es que si hago un remake Borro lo anterior Porque Tener bulto Estorbo y basura en tu canal No es buena publicidad para ti Esa es mi idea Claro Bien Entonces actualmente Borro O hago remakes De Loquendos Por oraciones No son por videos Que estén mal planteados Sino una oración Una idea nada más Que tiene ese video De tantas ideas que tiene No me gustó Y entonces dije Wow Tengo que hacerle Un remake a ese video Para borrar eso Ya Eso pasa Actualmente Los Loquendos que están en el canal Son Loquendos que tienen Palabras Por ahí Palabras que escogí mal Ni siquiera ideas Ni siquiera una oración Está mal Del todo Son palabras Nada más Y que a veces digo ¿Por qué utilice esa palabra? Debí utilizar un sinónimo No sé Y eso me hace pensar ¿Cuándo le haré un remake? Le tengo que hacer igual Y para Sacar nuevas ideas Nuevas cosas Sobre viejos temas La respuesta ¿En qué pensaba Cuando hacía Loquendos? Casi lo mismo En lo que pienso ahora Tengo nuevas políticas Nuevas visiones Poco ha cambiado Poco ha cambiado En esencia La raíz Ha cambiado un poco ¿Ya? La esencia ha cambiado muy poco Solo Estoy cambiando nada más Las palabras La forma de transmitir algo Unas cuantas políticas No es mucho Nada más Algunos Loquendos tenían Unas frases Unas ideas Y otros estaban un poquito Planteados desde Desde afuera No de una forma muy neutral Desde una Una idea muy neutral Digamos Pónganse a revisar el canal Los primeros videos Los Loquendos Y ya no van a estar Esos videos Que he sido Muy tajantes Que he generalizado mucho O videos Que eran un poquito Radicales Tal vez Eso ya no está De seguro O si no Si hay uno así Recibirá pronto Un remake Y bien Nos vamos a la parte final De este especial Lo que más pidieron Y que a mí me encanta Que es todo un gusto Hacerlo Un top 10 De mis videos Sinceramente No quiero hacer un top 10 De mis videos Ya hice un top 10 De los Loquendos Esos son fáciles De calificar Y aún así Olvidé algunos videos Que me gustan muchísimo A mí Y por qué los olvidé Porque no estaban subidos A esta cuenta Youtube Me los borró Actualmente está En un playlist Playlist se llama Videos que Youtube Le borró a Clarbanz Así se llama Se playlist Ahí están Tal vez de mis mejores Loquendos Los que más me gustan Mejor dicho ¿Qué tan buenos Son esos Loquendos? En mi opinión Actualmente Como les decía Borro Loquendos De este canal Los borro Porque ya no me gustan Porque Pueden ser infinitamente Mejorables Y hasta yo Los puedo mejorar Así que los tengo Estoy obligado a borrarlos Y hacerles su remake Por supuesto ¿Y qué son esos videos Que están en ese playlist? Son videos Que actualmente Los subí Los reedite un poquito Les quité Ahí un poquito De relleno Y los subí de nuevo Esa clase de videos Esa clase de videos son No videos que borro Estando aquí en Youtube Son videos que los edité Aunque no tenía muchas ganas De editar Loquendos ¿No? Los edité Para volverlos a subir Así que no quiero hacer Un top 10 De mis nuevos videos Porque me voy a olvidar De los mejores De seguro No quiero cometer De nuevo Cerro También me pidieron Cuáles son mis videos Favoritos De mi canal Actualmente Tengo en mi canal Videos que me han costado Muchísimas horas De 50 Tal vez de 60 horas No contabilizado Las horas que he pasado Investigando Y reuniendo media Y editando No contabilizado Pero por ahí están Los números Así que no puedo escoger favoritos Y quería un análisis Y es lo que voy a hacer Un análisis Súper que superficial Súper que superficial Bacán Chévere esa expresión Un análisis Muy por encima Diciendo Tal vez una frase Por video No sé Dando a conocer Alguna curiosidad Recomendándoles algo Contándoles Alguna injusticia Que haya pasado En algún video O algo que me ha sorprendido De que Videos que No me gustaban tanto Y que no estaban Programados O yo no los tenía proyectados Para que sean exitosos Llegaron a tener éxito Y otros videos Que yo me esmeré muchísimo Haciendo Y no tuvieron éxito Cosas así Todos los videos Que he hecho Desde mi regreso Así que va a ser Lo más rápido posible Lo más superficial No voy a entrar en detalles Hay videos Que les podría hacer Todo un documental Detrás del video Cómo surgió la idea Cómo lo fui haciendo Hay videos así De grandes en mi canal Que me han costado muchísimo Y que tienen muchas curiosidades No las voy a contar todas Por supuesto Así que Esta es la parte final Esto es el resumen Si es que a alguien No le gusta el resumen De todos mis videos Deje en los comentarios Una petición ¿Qué puedo hacer Para el siguiente especial? ¿Qué quieren que haga? Mírense el otro video De especiales Ahí di muchas ideas De lo que quería Que haya un especial Ya deben tener algo en mente Así que La última parte El resumen de mis videos Disfrútenlo Bien Como pueden ver Anuncié mi regreso El 14 de mayo 2015 Bueno Dos días después Anuncio que me retiro Loquendo Cuento la historia De por qué Los motivos Y hago un top 10 De loquendo Ese es el que les decía Que me faltó De poner en realidad Los 5 mejores Loquendos Que tenía Animes comparados Con planetas En su momento Pensaba que hasta alguien Me lo iba a plagiar O sea que iba a ser El mismo video De planetas Comparados con animes O con juegos Pero no he visto Nada parecido De ahí salió Mis mejores videojuegos Del 84 al 2003 Ese video Si lo recuerdo algo La verdad que no De ser muy malo Pero todos estos videos Por supuesto Son Se nota Otro tipo de narración Cuando uno no ve Sus videos Que hizo hace tiempo Se sorprende Con lo mucho Que ha evolucionado Aquí viene un video Importante Este es el primer Gran video Que hice Donde enfrento A todos los Los jefes Del King of Fighters De los 10 King of Fighters Que le sigo haciendo Actualmente Videos ¿No? Análisis Me enfrento a los 10 En nivel 8 Wow Y doy trucos Ahí Es super que chévere Este video Es La narración Es malísima Lo escuché Hace no sé Hace un mes Y la verdad Que la narración Era Wow Te puede frenar Solo la narración Cuando lo escuchas Tú dices No, yo no me voy a terminar Ver este video Pero tienes que prestar Atención a lo que hablo Eso sí La narración Es lo secundario Lo que digo siempre es Tienen que estar por encima De Ay, como narras algo Que bonito Como hablas Bien Este es uno De los grandes videos Este tal vez Me demore un mes Miren las fechas Hasta acá Estuve trabajando Yo creo que mayormente En esto Estos Son videos Por los cuales Yo no puedo hacer Un top 10 De los mejores videos Que he hecho Después de mi regreso Porque estos videos ¿Cómo? ¿Cómo los voy a poner? ¿En qué puesto los voy a poner? ¿Qué video los voy a poner Encima de esto? Es injusto No puedes Meterse A un top 10 Un video así No puede No puede Es de los favoritos De los buenos De los mejores De los más trabajados Los más sacrificados Pero en top 10 Es que Bastardizo el video Si lo meto A un top 10 Y hay así Algunos Ya vamos Ya vamos a eso Vamos rápido Juegos con los mejores Puntos guardados Este video es uno De los que quería hacer Con Loquendo En el 2011 Y desde Ese tiempo Desde el 2011 Tenía un documento En Word Donde estaba El título de este video Y algunas ideas Cogí ese documento De Word De 2011 Lo abrí ahora En el 2015 Y me puse A hacer este video Este tiene historia Este video Chévere Juegos de disparo En primera persona También Me habían dicho Ya has hecho Tu top 10 De juegos De beaten up De peleas De juegos En general Y haz uno De FPS Me habían dicho Y yo dije Si es verdad Es un género Que me gusta Y dije Este también Lo debía Aquí estoy haciendo videos Que los tenía visualizados Con Loquendo Estos videos Claro En ese tiempo Dije Cuando regrese Después de 6 meses Máximo un año y medio Voy a hacer Estos Loquendos Loquendos Mejores puntos de guardado Y el top 10 De FPS Pero regresé 4 Casi 5 años Después No No puedo regresar A hacer lo que Les dije Estos van Con narración No está tan mal Aquí la narración Creo Como ahora Que se me está quedando La voz No sé No tengo experiencia Hablando al micrófono Así mientras veo Una pantalla Creo que soy malísimo En esto Pero es la primera vez No se preocupen Voy a mejorar Este formato Juegos adaptados Bien o mal Al 3D Muy bueno Este si me gusta Este si es un Video que creo Que volvería a ver No sé cuándo Tenga tiempo Tengo que seguir Haciendo videos nuevos Juegos con mejor carátula Box Art Un top 10 De Box Art 350 visualizaciones Este recibirá Quien sabe Cuando Su remake Porque todo Tiene que tener Un remake Todo va a tener Un remake Yo hago videos Para superarlos No para dejarlos aquí Vean videos viejos Se irán Vean Loquendos Eso se irá Lo nuevo Va a estar Por 5 años Por una década Quien sabe Lo viejo Se va Este Box Art Me parece Difícil de mejorar Que solo voy a mejorarlo Porque me compré Un micrófono En este tiempo No tenía micrófono Y está muy bien Ese video Es sorprendente Para no tener Un micrófono Hasta los colores No sé La edición No estaba tan mal Y no sabía mucho Va a tardar Va a tardar muchísimo Para hacerle Un remake Estos son videos Que se van a quedar Un buen tiempo Puede que Tal vez no le pueda Hacer un remake Porque no lo pueda Mejorar Al 60% Para eso Yo hago remakes Por si acaso Para mejorar En un 60% El video anterior Con menos No hago remake Eso es mediocre Tiene que haber Una mejoría Del 60% Aunque sea El 51% Si no No va a borrar Un video Hacer un video 51% Mejor que este Wow Está difícil Películas de culto Que fracasaron En taquilla Bien Este si Le ha ido muy bien En las visualizaciones De mis videos Más vistos Si también me gusta No puedo culpar A nadie Que le haya gustado Este video A mi también me gusta No mucho Como otros videos Que tienen menos Visualizaciones Que vamos a A ir a esos De los típicos videos Que desperdicio tiempo Con trailers Muestro demasiado trailers Eso es algo Que ya no hago Y no lo pienso Hacer de nuevo Es Narro algo Sigo al siguiente puesto No dejo Tiempo para el trailer O sea Para que te lo detecte Youtube Y te lo bloquee Aquí Incluye contenido Protegido por derechos De autor Para eso no se hacen Videos Demonios Esto es Un poco ofensivo Y la verdad Que no era mi intención Porque No creo que estén Por los trailers En ese video Están por mi opinión Y por los puestos Que he escogido Lo que digo Sobre esos puestos Sobre esas películas Me arrepiento De ponerlos Esos trailers Porque consumen Tiempo en este video 21 minutos Me bajan La retención De la audiencia Se van Fue un error No solo porque Incluye contenido Protegido por derechos Autor No es por eso Me arrepiento Porque quedó muy largo De ese video Actores famosos Actores famosos Que votaron En películas de terror Tiene bastantes errores Este video Tiene algunos errores Bien garrafales Para entretenimiento Bastis obra Muy entretenido Actores que rechazaron Grandes papeles Los que han visto Saben que Yo pongo cosas Que por ningún blog Te los encuentras A veces Cosas muy mías Locuras Esos hay que poner En YouTube Teorías locas Actores que rechazaron El Oscar Top 10 actores Y directores sin Oscar 11 mil visualizaciones Podrían ser más Y no me sorprendería Porque sí Son videos muy trabajados Películas similares Estrenadas el mismo año Miren la fecha 10 de agosto 2015 Pongan este título En el buscador Creo que tal vez En inglés Encuentren un video igual ya En inglés Antes que yo Pero en español De los primeros Esta de aquí Películas que no sabían Que eran un remake Aquí hice muchos Videos de Recorrido de películas Parecía un canal Dedicado a las películas Así era esta etapa Es que me di cuenta Que a mí me gustan Las películas Sé algunas cosas Sobre las películas Quería hablar de películas No me había dado cuenta Mejor dicho Que tenía un canal De YouTube Donde no había Ni un solo video Sobre películas Y entonces dije Bueno Voy a subir Toda una franja De películas Y así Fueron Aquí están En orden cronológico Por si acaso En ese orden vamos Películas que no sabían Que estaban basadas En hechos reales Libros O cómics Algo debo contar Todos mis videos Valen la pena Vérselos Películas que más tardara En hacerle secuela Es que yo me pasaba De original Este me pareció Un tema muy Irresistible Películas americanas Que son Remakes De films extranjeros Recomendado Por originalidad No más Bien Películas con nombres Originales Para sus secuelas Por ahí vi que El Angry Video Game Nerd Tenía un video Similar Bueno yo lo subí Después por supuesto Pero para nada Yo ni conocía En ese tiempo El Angry Video Game Nerd Él tiene un buen video Sobre este tema Y lo junta Con nombres De juegos Y es algo Que yo hice Después también Pero no Los había visto Aquí ponemos Un separador Desde este video Actores de doblaje Y actrices de voz Para personajes Me conseguí El micrófono Que tengo actualmente O sea que Desde aquí Ya se mejora El audio Y que cosa más curiosa Justo después El siguiente video Que publico Es un video Tal vez el primero En el que no narro En el que Solo escribo Los títulos Y son frases Famosas antes de morir Luego Clark Van Anuncia el trailer Del canal Y unos cambios Después hago El primer trailer El Clark Van's TV Que es el primer video Donde yo salgo Y luego Hago el primer video Del canal En el que yo salgo En pantalla O sea que se trata De algo Que no es solo Un trailer Series que no sabe Que era un spin-off Este Debe ser por teoría El peor video Donde yo salgo Y también En la práctica Luego juegos Con secuelas Que parecen expansiones Sigo con mi originalidad O sea Es que nadie pone En el buscador Juegos con secuelas Que parecen expansiones ¿Quién va a llegar Por medio del buscador A estos videos? Juegos con los peores comienzos Ah Chévere Juegos que cambiaron De género También Interesante Inception Sonido del origen Explotado en trailers Y en qué está basado By Clark Van's Este es el primer video Desde mi regreso Donde analizaba algo Donde hacía Un Lo que hago Típicamente ahora En mi canal En el que creo Tener cierta destreza Para Explorar Para averiguar Para Indagar Sobre el origen De las cosas De donde provienen De ahí viene El remake De uno de los videos Más importantes Que hice con Eloquendo Uno de los videos Más vistos Más comentado Más calificado Más Recordado Y querido Misantropía Misantropos Famosos Opinión Y crítica Algo te tiene que gustar De ese video Pueden vérselo O bien La parte Conceptual De este video O La parte final Donde Hago una observación Sobre Lo que había pasado En el anterior video Series con los mejores Narcisistas Al principio Quería abordar El narcisismo Como lo hice Con misantropía Y los misantropos Famosos Dije mejor Vamos a hablar De narcisistas Algo más Más ameno Y claro Ficticios Y de comedia De paso Animes que no sabía Que estaban basados En juegos También lo recuerdo Animes con mejor Secundario Después pensé Y me hubiese gustado Hacer un formato De narración Algo más serio Menos improvisado Como son los videos Donde yo salgo Para el tiempo Para la inexperiencia Que tenía Estaba muy bien Este video Todavía es uno De mis favoritos De anime De anime Animes con mejor Opening y ending En español Latino Toda la trilogía Prácticamente De animes Con mejor Opening y ending Son Muy 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 Apreciados por mi Y prácticamente El público No los aprecia Tanto como yo Por supuesto Se ven las visualizaciones Juegos con mejor Segunda parte Este video Me lo inspiró Un gran canal Un canal Muy famoso Un canal Que es una empresa Prácticamente Vi su video Y vi que Ponía tantas Secuelas Juegos Con segunda parte Muy buenos Dije Faltan algunos Yo voy a hacer el mío Juegos que necesitan Remake o secuela También Buen video Animes que no me gustan Con mejor opening y ending Aquí está Seguimos con los opening y ending Y vamos al último En la trilogía Animes con mejor opening y ending O sea De animes que me gustan Es este Por supuesto Y ahí vamos A un gran video El video Que con el tiempo que tiene Muchos años menos Que algunos loquendos Se pone En el segundo Con más minutos De visualizaciones De todo mi canal Con el tiempo que tiene Aunque loquendos Tengan años Este es el segundo lugar En mi canal Con más minutos De reproducción Y no tiene más reproducciones O sea que lo ven Más hasta el final La tasa de retención De audiencia Es Muy superior A cualquier otro video Que haya hecho Un gran video Yo creo que No es una suerte No fue un jackpot Que a la gente Le haya gustado Este video Y que sea uno De los más vistos En mi canal No Yo creo que este Es el primero Y único video Hasta ahora Hasta ahora En el que la gente El público La audiencia Lo ha visto Y lo ha valorado Tanto como yo O sea Todos mis otros videos Son infravalorados Ninguno tiene Las visualizaciones Que merece En mi opinión Por supuesto Pero este video Es el único Que tiene las visualizaciones Que se merece Sinceramente Podría ser más Y yo diría Bueno Si he tenido suerte Simplemente Los otros videos No han conseguido El público Que merecen Que les decía Que les puedo hacer Un detrás de cámaras Un detrás del video Un documental De unos 45 minutos De como se me ocurrió Todas esas ideas Como lo fui haciendo Todas las cosas Que fueron pasando Y vaya pues Miren Del 10 de noviembre Hasta el 25 de noviembre Todo ese tiempo Estuve trabajando En este video Wow Como quisiera Que todos mis videos Tengan Este mismo número De visualizaciones O más Pero no menos Como le pasa al resto Juegos rivales Una buena idea Buen video Películas que no me gustan Con mejor canción Me gusta como quedó Tuve que editarlo Bastantes veces Se fue acortando Con el tiempo Películas con mejor canción Increíble 73 visualizaciones Y es del año pasado Esto de que incluye Contenido protegido Por derechos de autor Creo que no va a ayudar mucho A que te lo posicione En este video Probablemente No sé Películas con mejor banda sonora Vayan preparados Para escuchar Son tracks Muy muy tristes Juegos con mejor banda sonora El que no se divierta Con este video Que quite su suscripción De mi canal Tanta música Es tanto Sobre mis gustos musicales Y sobre videojuegos También Todos son buenos videojuegos Y son recordados Mucho Por su música Ahí vamos a mi top 10 De música Más famoso El que tiene más visualizaciones Tiene mil Eso es bastante Para los estándares Que manejo Que manejo con los Top 10 De música Me divertí mucho Con este video Take on me Top 10 Covers Versiones Y parodias El primer video Que le dedico A una canción Juegos con tercera parte En 3D Sigo con mi originalidad Juegos con nombres originales Para su secuela Ya les había dicho Juegos que más tardaron En hacerle secuela Había hecho uno Con películas Bueno Ahora le tocó A los juegos Juegos arcade Con mejores Sports inferiores Todavía me gusta el top Los que escogí Películas que no sabía Que tenían secuela Puede que ustedes También se sorprendan Canciones más femeninas Que me gustan Me equivoqué Este es el video Con menos visualizaciones De música Espero no volver A equivocarme No me arrepiento De ninguno De esos puestos Se los ganaron Hasta ahora Me siguen gustando Y las sigo escuchando Y son canciones Muy femeninas Con una letra Muy femenina Pero aún así Por el ritmo Por algunas cosas Por la música Por la voz Me encantan a mí Las 10 mujeres 20 mujeres Que estén suscritas A mi canal Vayan a ver ese video Que a ver si es que Tenemos gustos Dentro de los femeninos Muy similares Animes con mejor entrenamiento Mis videos de anime No tienen mucha fama Este es el Creo que el que más Visualizaciones tiene Dentro de los que he hecho Desde mi regreso Clarvan subirá de nuevo Loquendos Este es el video Donde hacía publicidad De esos loquendos Que volví a subir Que los edité Y los subí en otro canal Top 10 Mejores trilogías De videojuegos Buen tema Buen Buen top Juegos que casi paso Pero los abandoné Curioso Top 10 Mejores y peores Clichés de videojuegos Si les interesa Mírenlo Juegos por los que Compré consolas Cuento cosas que no Encontré en ningún Otro canal Porque son muy personales Muy de mi experiencia Con consolas Con juegos que he comprado Recordando viejos tiempos Es nostálgico Cualquiera que tenga Una consola Le gusten las consolas Haya tenido Algunas consolas Mejor dicho Y tengan historias Sus consolas Puede Que encuentren algo Que les guste En ese video Géneros de videojuegos Un top 10 De géneros de videojuegos Importantísimo Para que sepan De qué género de juegos He de subir más videos Canciones y música Top 10 de mis Tops musicales Otra publicidad De mis tops Más infravalorados Los que menos Vistas tenían Los que menos Comentados eran Entonces dije Bueno Voy a hacer un top 10 De mis tops Ya Mis tops de música Con esto Podrían empezar Si no han visto Ningún top de música Comiencen con este Ahí pongo Un puesto de cada top Que son 10 tops Que tengo en total De música O para ese tiempo Tenía 10 tops Pongo un puesto De cada uno De esos tops En este top 10 Y ahí voy describiendo La canción O lo que sea Voy diciendo algo Y pongo un poquito De canción Están todos los videos De música En la descripción Ahí te puedes guiar Classband anuncia Cambio de nombre Definitivo Espero y otras cositas En este video Decía que iba a estar Un poco Inactivo Iba a darme Unas vacaciones Y así fue Casi un mes De vacaciones 12 de marzo Al 3 de abril Y ahí subo El trailer Y no fue Tantas vacaciones Porque todo Este tiempo Desde el 12 de marzo Ya estaba trabajando O me puse A trabajar En esto Este es un video De un mes Resident Evil 4 Nuevo juego Profesional Todos los enemigos Todos los jefes Matados Sin recibir daño Sin bazooka Y sin glitches Eso Esto Es un video De un mes Un mes Practicando Tratando de grabar Conseguir El no damage Con todos los jefes Todos Hasta los subjefes Los pequeños Y luego editar Toda esa Este video Es de 40 minutos Este video Pero Wow Son 40 minutos Que no se pueden resumir Son unas peleas Completas Para que veas Que es posible Hay personas Que hacen cosas más Por supuesto Pero Wow Si me costó Este es uno de los videos El que más me ha costado Creo En tiempo Pero no es el más difícil No fue el más estresante Solo el que más me ha costado En tiempo Así Puesto Número 1 Este de aquí Mi top 10 De mejores empresas De videojuegos Si Muy bien Muy bien Estuvo chévere Hacerlo Luego hice Mejores empresas Desaparecidas Mi top 10 Muy bien Películas que no sabía Que conformaban Una trilogía Tops de películas Son los más originales No son muy vistos Por supuesto No son muy comentados Totalmente Se ve que no comentan Pero Son los más originales En temática Los más originales Que no quiero hacer nada repetitivo O sea Películas que empeoran Con cada secuela Este ya lo han visto un poquito Le falta Por supuesto Películas y animes Mejores y peores clichés Me quedé con muchas ganas De decir Bastantísimas cosas Puedo hacer un video extra De unos 18 minutos más Enumerando cosas Que no dije en este video Actores favoritos de películas Mis actores favoritos Siguen siendo mis actores favoritos Por si acaso Mis directores favoritos Después siguió Por supuesto Le falta un poquito De agudeza De profundidad Al top Hay que decirlo Canciones con mejor intro Top 10 bandas Con buenos riffs Los riffs Son las cosas Que más me gustan Del rock tal vez Y de la música En general a veces De muchas canciones Son icónicos Son rápidos de poner En un top Puse ahí 40, 50 riffs Por si acaso No es un solo 10 Por si acaso Y hablo poco Por si acaso Si es que no les gusta Que hablen mucho Hablo poco Hay mucha música Muy buena Es Puros riffs Puros intros Es de lo mejor Vayan a verlo Carlos de Resident Evil 3 Y Final Fantasy 2 ¿Son el mismo personaje? ¿Quieren saberlo? Vayan a ver el video Family Guy No es un plagio De los sins O está basada En Well Till Your Father Gets Home Un tema no tan trillado Le tenía que dedicar Un video Parecidos y curiosidades Entre U3 Y Vitores Mendes Sigo con mi Mi saga De videos de Resident Y sacando Algunas teorías De que tenía Desde hace tiempo En la cabeza Animes famosos Que no me gustan El remake De uno de mis Mejores videos De uno de los que Más me gustaba El que más Like le han dado De En toda mi carrera De youtuber Por decirlo así Con más comentarios El que más Odio generó El más visitado Por los trolls Ese Es este video El remake Claro Video de anime Favorito Tal vez Hasta ahora Resident Evil 4 La escena de U3 Tiene el error Más grande Del juego Vayan a ver Cuál es el error Más grande En cinemáticas De Resident Evil 4 Dando click A este video Curiosidades Y orígenes De 44 Nombres De grupos musicales Es el más difícil Creo que El que más tiempo Me costó hacerlo De todos Mis videos de música Solo los de música Canciones odiadas Por sus cantantes Artistas que detestan Sus éxitos Esas canciones Que odian Los cantantes Muy bueno El final Es muy bueno Resident Evil Está inspirada En la saga De Terminator Quieren saber La respuesta Tengo todo Un video De 8 minutos Con 35 segundos Que da respuestas A la pregunta Canciones que parecen Románticas Esta Si tuve Algunas reacciones Con este video Canciones plagiadas Número 2 Es la primera secuela Que hago Curiosidades E influencias De películas En la saga Resident Evil Todo lo que iba A decir En este video Lo iba a incluir En el video De Terminator Pero no Dije Hagamos otro video Así sea corto Y vamos Hice un video De 10 minutos Más de 10 minutos Hablando curiosidades De influencias Cosas que ves En Resident Evil Como siempre Como todos mis videos Infravalorados Muchísimo Necesita mucho más apoyo Mucho más público Aquí llegamos Al primer especial 2.556 Suscriptores Si Si quieren saber Por qué Ese número Tienen que ver el video Y ahí se enteran Canciones que no saben Que son Sampleadas Sigo con La originalidad De siempre Sigo con Mi serie De plagios El número 3 Silent Hill Está basada En la saga Resident Evil Quieren contestar La pregunta Ver el video Canciones mezcladas Este también Super que original Este video Recién me enteraba Hace unas semanas De esto Cuando hice el video ¿No? Que habían Esos mashups Autoestima Y belleza física By Clark Vance Mi opinión Algunas cositas Cuento ahí Silent Hill Está basada En películas De Devin Lynch Un video Que me costó Mucho tiempo En edición Por supuesto Se va a notar En ese video Dije todo Lo que sabía Sobre Inspiraciones De Silent Hill Amor La palabra Más violada Y traicionada ¿Estás de acuerdo O no? Mira el video Por si acaso Silent Hill 2 Tiene un curioso Parecido con Here With Me De Daido Que sí Se parece muchísimo Todavía no ha tenido Muchas reacciones Con ese video Se merece Un poquito Más de comentario Top 5 Incógnitas Más difíciles De responder Esto es para ustedes Yo doy 5 preguntas Les hago 5 preguntas Y ustedes Las responden Es para ustedes Nada más Solo para ustedes Eso Top 5 Cosas que odio De comprar y vender ¿Odiarás las mismas Que yo? Entérate Evento de anime En Milagro Ecuador Cobertura De Otaku Academy Unemi Este es el primer video Donde yo salgo Saco la cámara Voy a un lugar Hago entrevistas Todo En este video Se inaugura Algunos formatos Algunas cosas Que nunca se ha visto En el canal Y lo que se viene Después La niña más friki Del anime Clarbanz Entrevista Alesa Hasta editarlo Fue rápido Hasta editarlo Que es duro Y que es Repetitivo Es cansado Hasta editarlo Fue rápido Imagínense Verlo Nada actuado Eso es Todo improvisado Y muy gracioso Y muy gracioso Es un video Más gracioso El video Más gracioso Es que Y no trata A veces Ser muy gracioso Pero lo consigue Vayan a verlo Y punto No va a decir Nada más De ese video Inspiraciones y curiosidades De los movimientos De 44 personajes De KOF Es un calvario Fue un calvario Hacer ese video Fue durísimo Fue estresante Además no poder Y la verdad Que este video Sí Y sí que sería Muy chévere Que consiga El mismo recibimiento Que mi anterior video De KOF De las inspiraciones De los personajes Sí Porque se lo merece Se lo merece Y se lo merece Este video Es El doble de esfuerzo Todo Doble de tiempo El doble de todo Que el video anterior De las inspiraciones De los personajes Este video Es el más duro Yo lo recuerdo Como el más duro De hacer El video que te rompe Un video que te puede Quebrar en dos Al hacerlo Claro Verlo es divertidísimo Verlo es Es comerse un postre Hacerlo Wow Es Puesto número uno Video Que lo recuerdo Como el video Más Difícil Más duro De hacer Este de aquí Entérense Por qué Espero que lo noten Porque Hay bastante trabajo Otras Videos que odio Top 10 Tipos de video Que no veo Tipos de video Que yo digo Basura Esto no es para mi Esto ya está trillado Ya hemos estado Hablando horas Creo aquí Sobre los videos Y ya Ya pueden predecir Tal vez Que clase de videos No me gusta verlos No me parecen buenos Y son un desperdicio Y son un desperdicio Por supuesto Aquí los pongo Esos 10 tipos de video Cada 49 Es Key Dash Del futuro Dando click Obtienen su respuesta Videos que me gustan Como hacer buen contenido A partir de temas Trillados Es la antitesis De los 10 videos Que no veo Pero cogí Como ejemplo Esos mismos Temas Que puse en los videos Que no veo ¿Cómo los podrían mejorar? De eso se trata ese video Nada más Evolución y cambios De movimientos De Terry Bogart Aquí comencé La saga De cambios De movimientos De los personajes De Koff Todos los movimientos Que tiene En todos los 10 años Que abarcan Del 94 A 2003 No lo había visto Y yo dije Yo tengo que cogerme Esta serie de videos Y comencé Con Terry Bogart La Comic Con De Ecuador Comic Con Ecuador 2016 Opinión De la primera Comic Con En Guayaquil En la ciudad Donde yo vivo Aquí está mi opinión Quieren verla Quieren ver algo De la Comic Con Seguimos con la Evolución y cambios De movimiento Ahora Yori Yagami De ahí saqué un video Turned down for what De Daigo Ken vs Chun-Li Bueno Algunos se han de conocer Ya han de saber Más o menos Cómo hay que quedar El video Imaginándoselo ¿Debemos censurar A alguien por hacer Ridículo Al hacer un cosplay? Miren el video Y opinen De ahí vino El video de Hyder Los movimientos De Hyder Un video De opinión Los ánimos Son superiores A las series Americanas Ahí doy mi opinión Después le tocó El turno A K-Dash Los movimientos K-Dash De ahí saqué Un video De venta De estuches De DVD Si les interesa Mírenlo De ahí saqué Un video Light Yagami Está inspirado En Yori Yagami Entérense Dando click De ahí le tocó A King Cat 1 Los movimientos King Cat 1 De ahí le tocó Un remake A una trilogía Tenía una trilogía De videos Sobre ateísmo O de personas Que se hacen llamar Ateos Ya Borré todos A esos videos Y luego hice Este video 21 minutos Para un tema Que es eterno El mejor video Videoblog En mi opinión De mi canal Hasta ahora Un video muy sólido Trata de ser Muy neutral Y dar De la forma más clara Mi opinión Que es Solo eso Solo mi opinión No es Predicar Mis creencias Que no son muchas Tampoco Mírenlo Para los que les interese O los que no saben Casi nada del tema También les podría servir Después le tocó El video A Claire Steel Los movimientos De Claire Steel Después saqué El year second De Luffy Está basado en Popeye No es una pregunta Solo para ustedes Yo trato de responderla Por supuesto Y ahí viene otro video Historia de amantes Que se suicidan Antes de Romeo y Julieta Tienen que verlo Para darse cuenta Que cosas Unos detalles únicos Tiene este video Vayan aunque sea Por curiosidad Estadísticas De las faltas Regresos Y debuts Por años De los personajes De Koff Tiene un Pilo de imágenes Sonidos Títulos Wow Es Mírenlo Nada más Por el esfuerzo Canciones más largas Y más cortas Del mundo Aquí están Cinco de las más largas Y cinco de las más cortas Todos los equipos Que cambian Faltan Regresan Y debutan Por año De Koff Es chévere Tener esos Grandes videos De Koff En mi canal Es chévere Tenerlos así Como una colección Como si Estuviese coleccionando Videos Videos que yo mismo hago Es increíble Eso es Lo más chévere Hasta ahora Que he experimentado Acá en YouTube Espero que con el tiempo Lo más chévere Sea leer comentarios Ver la respuesta De la audiencia Pero por ahora Coleccionar videos Es lo Lo más chévere Y el último video Canciones que no sabía Que eran covers Canciones que son A veces de otro idioma Pero que su cover Es en español Bien Y eso ha sido El recuento Bastante largo O sea Si queda muy largo Trate de editar Lo máximo posible Muy bien Ahí dejen sus preguntas Sus peticiones Sobre Que quieren ver En el siguiente especial O más preguntas Sobre los videos Porque No quisiera hacer Un recuento Un análisis De nuevo De mi canal De los últimos videos Así que Si son preguntas Concisas Sobre algunos videos Algún grupo de videos O sobre el futuro Del canal Háganla Denle like Búsquenme en Facebook En Twitter Suscríbanse Pero que Todos los que ven este video Deben estar suscritos Aunque va a ser Un poquito monótono Y redundante Que deje Más Recomendaciones Igual lo voy a hacer Voy a dejarle Unas recomendaciones Ahí Aprovechenlas ¡Gracias! ¡Gracias!